Transcindiendo desde la Ciudad de México, URUS RADIO, una estación para compartir. Hola, qué tal, cómo están, muy buenas noches, los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo aquí en la cabina de URUS RADIO, su programa de la verdadera historia de México, hoy estamos a 18 de septiembre de 2017 y pues perdón, ya entramos un poquito tarde al aire con algunos problemas, algunos problemas de técnicos, ustedes lo notan, pero bueno aquí estamos, aquí estamos, ay no, es que estas cosas de hacerlo en vivo pues son de las cosas que suceden pues y pues el día de hoy vamos a seguir con el tema de los héroes que nos dieron patria, vamos a saludar al profesor Francisco Mendoza, profesor, buenas noches. Licenciada, muy muy buenas noches, qué tal amigos, cómo se encuentran, pues aquí de nuevo con el gusto de estar en URUS RADIO, licenciada, como todos los lunes. Como todos los lunes, así es profesor y pues bueno, comentábamos que el día de hoy vamos a, este, usted nos va a platicar la segunda parte de los héroes que nos dieron patria y pues de qué se trata, profesor, de quién nos va a hablar el día de hoy. Pues vamos a tocar este, varios hechos de nuestra historia que no hemos platicado comúnmente aquí en URUS RADIO, que son poco conocidos, entonces hablaremos de algunos personajes que igual son conocidos, pero hay hechos muy desconocidos de ellos, licenciada. Ah, ok, perfecto. Y pues bueno, también tenemos, este, una agradable sorpresa, este, la semana pasada, después del programa, nos llegó un mensaje de Garrita de Libra, este, él, este, ahorita se ha dedicado a hacer algunos cómics y de verdad que nos llenó de, de mucha satisfacción, orgullo, no saben qué, qué alegría de verdad nos dio el saber que, que él, junto con sus colaboradores, están haciendo algunos cómics y, este, nos mandaron el cómic número 3 y, este, donde habla, precisamente, del profesor Francisco Mendoza, de URUS RADIO y, pues, de una servidora. Este, les agradecemos mucho, de verdad, su, este, 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 ese gran detalle. Pues sí, fue muy agradable la sorpresa vernos convertidos en cómics y, de veras, pues, muy bien, muchas, muchas gracias, es un honor, es un placer y, bueno, pues, veremos la manera de difundirlo, este, licenciada, para nuestros amigos aquí en URUS RADIO, para que lo puedan ver ahí en el Face, ¿no? Las, las imágenes que hicieron de nosotros y basado todo en el programa de Juan José Vaz, que es un personaje poco conocido de la historia de México, pero que, bueno, nos han llegado muchos comentarios de, al respecto de Juan José Vaz, decían, pues, nunca nos imaginábamos todo lo que hizo este señor y lo que significó la historia de México y, este, y sobre ese está basado el cómic. Entonces, de veras, muchas, muchas gracias por tomándonos en cuenta. Y, este, pues, bueno, vamos a comenzar, profesor, con, con el tema de hoy. Licenciada, sí, vamos a, a iniciar. Acabamos de tener la, la celebración del grito de independencia. Este, lo comentábamos, eh, la semana pasada, que, ah, se ve cada cosa durante la ceremonia del grito en diferentes, eh, municipios de, de nuestro país, cosas terribles en cuanto a, a, a esta ceremonia, que debe ser una ceremonia cívica, que se debe de hacer con toda la solemnidad y todo el respeto por el momento que se está recordando, el inicio de la lucha de independencia. Hubo, por ahí, vi un video donde una persona, pues, ya un tanto alcoholizada, eh, un, un funcionario público en la ceremonia del grito, grito, viva los seres que nos dieron patria, vive la América. A ese grado hemos llegado a, 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 a mancillar. Un momento que debería ser muy especial. Yo recuerdo que usted, licenciada, pues, nos invitaba a todos de que hiciéramos una reflexión esa noche y pensar en toda la gente que dio su vida para que nosotros tuviéramos una patria, para que nosotros tuviéramos libertad. Desgraciadamente, pues, hemos perdido esa identidad. Cada día la perdemos más. Cada día nos interesa menos. No hablo de todo mundo. Hay gente, y más nuestros amigos de Ulus Radio, que, que son vementes seguidores de la historia de México, eh, y que, y que les agradecemos, y que hemos estado compartiendo con ustedes este, este espacio. Pero la gran mayoría, y lo veo con mucha tristeza, pues, sí, ya se perdió el, 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 esa identidad nacional. Vemos, eh, que lo poco que hay, pues, se desprestigia, se toman actitudes no patrióticas, sino patrioteras, que eso es muy, muy distinto. Y bueno, pues, ya para, para iniciar, pues, eh, estamos recibiendo saludos del señor Enrique Leos Godínez. Saludos, Enrique. Nuestro amigo Rodolfo, Rodolfo Rodríguez, este, que él es descendiente, descendiente línea directa de la güera Rodríguez. Precisamente, hoy tuve la oportunidad de platicar un poquito con él vía telefónica, porque la familia, eh, están interesadas en que se le haga un reconocimiento a la gran güera Rodríguez, eh, que bueno, también el, el dicho popular, pues, la ha desprestigiado un tanto y no se ha dado el valor, eh, a las acciones que ya tuvo en pos de nuestra independencia. Jesús Arias, un saludo, un saludo a Jesús Arias, a Ángel, también un saludo, saludos para Estados Unidos también, que nos están llegando. Y bueno, pues, iniciemos, iniciemos los celos que nos dieron patria, la segunda, la segunda parte. Eh, dentro de, 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 de los personajes más conocidos de nuestra independencia, pues, indudable hablar de, de Hidalgo, de, de Morelos, eh, Allende, eh, y por último Vicente Guerrero, bueno, y Agustín de Turbide. Sigue habiendo una polémica en la historia de México, muy fuerte, sobre por qué no se, eh, no se le hacen honores, o no se menciona a Agustín de Turbide como consumador de la independencia. Hemos explicado aquí cuál fue el proceso de independencia, y que realmente los que lucharon por la independencia fueron cayendo, bueno, primero Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama, etcétera. Después, en una segunda etapa, Morelos, Matamoros, los Galeana, Bravo, etcétera. Y solamente quedaba por ahí Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, eh, Andrés Quintana Roo, Leona Vicario ya se habían indultado, la corregidora estaba en Querétaro. Pero la cuestión es que a ninguno de ellos que había luchado por la independencia, eh, se le tomó en cuenta para firmar siquiera el acta de independencia. Y vemos que el acta de independencia está firmada exclusivamente por españoles, por ministros de culto, en este caso religiosos, pues, este, por algunos militares y por grandes comerciantes aquí en México, son los que firman el acta de independencia. Ahí no está el nombre de Guerrero, no está Nicolás Bravo, no está, este, Juan Álvarez, que bueno, estaban vivos, y que, y que supuestamente mediante ese llamado abrazo de Catempan, eh, consumaron la independencia, pero no se les toma en cuenta. Entonces fue su propia independencia de Iturbide, y luego, luego, da un, 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 un madruguete, y se autonombra prácticamente emperador de México, ¿sí? Entonces, eso lo convierte, para los críticos de aquel tiempo y de ahora, algunos de los de ahora, pues, en alguien que traiciona el movimiento de independencia, porque no consiguió una independencia para él, eh, perdón, para el pueblo, sino para él. Entonces, por eso queda marginado de nuestra, de nuestra historia. Pero bueno, yo quiero hablar de un personaje del que poco se menciona, lo hemos oído mencionar mucho, pero poco realmente se mencionan muchos hechos de él. Es este personaje, pues, como una especie de aventura la que él vive, que es Francisco Javier Mina. Él es español, él nace en la provincia de Navarra, allá en España, y él vive toda la ocupación napoleónica, ¿sí? De, de España, la abdicación de Fernando VII, ponen ahí a José Bonaparte, al llamado Pepe Botellas, eh, después, él lucha contra los franceses, él forma parte de la guerrilla, hasta que por fin, eh, eh, sale, sale de, de España, los franceses, vuelve a tomar el trono Fernando VII, pero Fernando VII se da un golpe de estado también, renuncia a la constitución de Cádiz y entra en pleno absolutismo. Se convierte en un dictador, Fernando VII. Entonces, Mina y otros patriotas españoles más, inicia una lucha contra el despotismo de Fernando VII. Él es hecho prisionero, se escapa, se va a Inglaterra. Cosa curiosa, en Inglaterra se va a encontrar con un gran personaje de nuestra historia, ¿sí? Fraiser Bando Teresa de Mier. Cabe mencionar que Mina, allá también en Inglaterra, este es un detalle de esas curiosidades de la historia, licenciada, amigos, él también conoce a un comandante, no era general, a un comandante llamado Wilfred Scott. Y uno dice, ¿y ese tipo quién era? Pues nada más y nada menos el que cabezó a las tropas norteamericanas en la invasión a México, que ya siendo general, ¿sí? Pero conoce a Francisco Javier Mina, de hecho platica con Francisco Javier Mina allá en Inglaterra, el general Scott, el que después vendría a aplastar a México, ¿sí? Allá conoce a Mina, ¿qué datos tan curiosos? Pero bueno, quien lo convence, yo no entiendo bien, particularmente no entiendo bien, ¿cómo es que Fraiser Bando lo convence de venir a México? Porque Mina no viene a México a luchar por nuestra independencia. Vamos a ser claros en esa parte. Él no viene a luchar por la independencia de México, sino viene a luchar en contra del despotismo y absolutismo de Fernando VII. Y el mismo Mina lo dice, ya que está aquí en México, él lo aclara, ¿sí? Que bueno, para luchar contra Fernando VII, lo ideal es independizar México, ¿sí? O bueno, independizar la Nueva España. Pero el objetivo, insisto, que bueno, a fin de cuentas fue lucha, pero no era tanto la independencia, sino ir contra los españoles. No, creo que ya lo puedo aterrizar. No era tanto a favor de los mexicanos, sino ir en contra de los españoles. Por eso mismo en España es tomado como un traidor, Francisco Javier Mina, y fue fusilado de espaldas como un traidor. Aquí tenemos que hacer este pequeño espacio, licenciada y amigos. Inglaterra apoya que haya una independencia en México. De hecho, cuando el general Scott platica con Francisco Javier Mina, hasta se me hace raro decirlo porque son etapas bien distintas, pero no tan lejanas en tiempo. Vamos, un pequeño paréntesis. Ubiquémonos amigos en una persona que naciera en 1800. ¿Cuántos años le gusta de promedio de vida? 80 años. Nace en 1800, pues a los 10 años de edad esta persona escucha que inicia la independencia. De 21 años de edad sabe que ya somos independientes. De 36 años de edad vive la intervención francesa. Bueno, poquito antes, la guerra de los pasteles, la intervención francesa, y luego la pérdida de Texas. Esta persona sigue viviendo cuando tiene 47 años, sabe que nos invaden los norteamericanos y perdemos la mitad del territorio. Tiene 60 años y vive la guerra de reforma. Tiene 62 años y vive la batalla de Puebla, ¿sí? Y vive hasta los 67 años. Le toca ver a Maximiliano y a Carlota, y si muere a los 80 años, pues ve la presidencia de Porfirio Díaz. En una vida, todo lo que vio una persona que haya nacido en 1800, pero nos suena como lejano, pero no, no estaban tan lejanos. Me regreso entonces. Cuando Mina platicó con Scott, le insisto, suena muy raro, ¿sí? Scott era lo que le decía, que él podía conseguir apoyos para que viniera él a independizar México. ¿Por qué? Porque era, era, España había sido una potencia, y seguía siendo, ya había perdido la supremacía frente a los ingleses, pero seguía siendo una potencia. Ahora, ¿de dónde recibía tanto beneficio económico España? Pues de las colonias americanas, del virreinato del Mar de la Plata, del virreinato del Perú, del virreinato de la Nueva España, etcétera, etcétera. De ahí recibía tanta riqueza España. Entonces, Inglaterra quería destronar España. A Inglaterra no le interesaba tanto que fuéramos independientes por nosotros, que dijera, ah, mis amigos mexicanos, ojalá le den una independencia y nosotros los apoyamos. No, claro que no. Ellos lo que querían era que España dejara de recibir, ¿sí? Y a la larga, los Estados Unidos, como sucede actualmente, se llevarán todo. Pero bueno, esa riqueza que antes iba a España, pues ahora va a Estados Unidos. Entonces, el general Scott platica con Mina y le propone conseguir gente que apoye, ¿sí?, un movimiento de independencia en México. ¿Qué había pasado en México? Acababa de ser fusilado un par de años antes José María Morelos, aquí en San Cristóbal de Catepec. Y la lucha de independencia se había atenuado, eran guerrillas únicamente, no había un jefe máximo, ya no estaba Hidalgo, no estaban Morelos, estaban algunos peleando aisladamente. Este, Mina, estando, él llega, y llega al puerto de Galveston. Uno dice, ah, esos Estados Unidos, no, en aquel tiempo era Nueva España, ¿sí? Galveston, era Nueva España. Entonces, él llega ahí, a Galveston, y de ahí él va a Haití. Que eso es un detalle interesante. Haití es un, es un, bueno, es un país muy pobre actualmente. Sabemos que hace poco vivieron un terrible terremoto los haitianos. Pero fue el primer país de América que se independizó. Fue el primero que se independizó y que se convirtió en la República de América Latina. Se considera América Latina porque hablan francés. Pero bueno, este, y cosa curiosa, ellos no tuvieron un líder como tal, sino los esclavos, los esclavos negros, son los que lucharon por la independencia y la consiguieron. Bueno, precisamente Mina va a Haití y se entrevista con Simón Bolívar y le pide ayuda a Simón Bolívar para poder independizar a Nueva España. Pero Simón Bolívar, él estaba en lo suyo, que era ir a Venezuela, a la Gran Colombia, y bueno, él tenía otros planes, así es que, ¿sabes qué? Mina, mira, te felicito, que te vaya muy bien, y tú sigue tu camino y yo sigo el mío. Pero Mina se entrevista con Simón Bolívar. Cosas curiosas, insisto. Si hemos hablado de que Simón Bolívar viene a México, conoce a la gora Rodríguez, pero no, también conoció Francisco Javier Mina en Haití, y les digo como el general Scott. Pero bueno, entonces Mina ya se regresa, llega a Soto la Marina y comienza él a buscar contacto con los guerrilleros mexicanos. Él busca el contacto con Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria tenía cargo en todo lo que es Veracruz, parte de Puebla, o sea, él comandaba las fuerzas insurgentes, pero que realmente eran guerrillas, eran pocos hombres, pero ahí estaba Guadalupe Victoria. Y él le dice, vengo a unirme a ustedes. Y Guadalupe Victoria no le cree. Así definitivamente no le cree. ¿Cómo voy a creer que venga un español a querer pelear contra España, si los españoles son nuestros enemigos? Para mí que esto es una trampa, es una celada. Y no le cree Guadalupe Victoria a Mina. Entonces, pues Mina se tiene que aventar solo con 300 hombres y empieza a cruzar el país. Tiene su primera batalla en San Luis Potosí, la cual gana, gana esa batalla. Y viene a dar hasta el centro de México. Ya en el centro de México, Francisco Javier Mina busca entrevistarse con el amo Torres, que es el encargado de la región del Bajío de la lucha por la independencia. Y viene a tener un encuentro. El encuentro con Pedro Moreno. Y es aquí donde entra una etapa que es como un paréntesis en la lucha por la independencia. Porque insisto, Mina no venía a luchar por los mexicanos, sino en contra de los españoles. Pero se da una integración entre Pedro Moreno y Francisco Javier Mina, que incluso esta relación entre ellos los llevó a que sus restos, sus restos mortales, estuvieran juntos durante prácticamente 200 años, licenciada y amigos. Cuando se suman los restos de los seres de la independencia en el año 2010, en una urna encuentran los restos de los dos, de Mina y de Moreno, en una sola urna. O sea, hasta en eso estuvieron juntos. Identificaron los restos de cada uno porque Mina no era tan alto, el cráneo era muy joven. O sea, era un joven de 28 años cuando muere. Y Pedro Moreno era muy alto. Pedro Moreno casi medía un 80. Era un hombre alto, muy corpulento, muy fuerte, dicen que era Pedro Moreno. Que es toda una vida, bueno, la lucha que tuvo por nuestra independencia, es toda una historia y es toda una historia de vida por parte de don Pedro Moreno y de su esposa, de Rita Pérez de Moreno. Que vale la pena mencionar, perdón, es que a veces salta uno de un lugar a otro. Hablando de la exhumación de los restos de los seres de la independencia, hago este paréntesis y ahorita me regreso a Francisco Javier. Mira, este, fíjense que sigue la polémica de si se encontraron los restos o no se encontraron los restos de José María Morelos. Entonces, yo he estado buscando información al respecto y oficialmente sí están los restos ahí de Morelos, pero únicamente el cráneo. No está el cuerpo. Únicamente está el cráneo. Fue lo único que encontraron en esa urna. Sí. Pero me llama la atención de que ya se habían buscado los restos de Morelos en la tumba de su hijo, de Juan Epomuceno Almonte. Almonte, bueno, sabemos que fue de los que trajo a Maximiliano a México. Increíble eso. Cuando Almonte peleó en el álamo, Almonte peleó contra los norteamericanos y después él va por un emperador para México. Pero bueno, cuando cae el imperio, él se va para Francia y dicen, dicen que él se lleva los restos de su padre, los restos de José María Morelos, se los lleva a Europa y él da la instrucción de que a su muerte los restos de su padre sean colocados en su ataúd. 1993 se hace una investigación al respecto y vi unas imágenes, licenciada, amigos, ojalá ustedes las puedan ver, unas imágenes de cuando exuman los restos de Juan Epomuceno Almonte sacan el ataúd, pero el ataúd está forrado de plomo. Lo encapsularon en plomo el ataúd de Juan Epomuceno Almonte y es a martillazos como abren. Y se ven las imágenes, están en YouTube, cómo están a martillazos abriendo el plomo que encapsuló el ataúd y eso permitió que se conservaran los restos de Juan Epomuceno Almonte. Entonces se ve perfectamente cuando abren el ataúd y se ve, pues, qué dijéramos, o sea, sí, como, pues sí, obvio, un cadáver, pero no están hechos polvo, se le ven los rasgos de la cara, se ve tétrico, muy, muy tétrico, porque, insisto, se momificaron los restos de Juan Epomuceno Almonte. Están interesantes las imágenes. Y luego es una orden del gobierno francés de que cuando se exuma un cuerpo, se tiene que colocar en otro ataúd, no se puede colocar en el mismo ataúd. Entonces ahí hay otro ataúd y ahí pasan los restos. Pero yo veo que los cargan como se cargaran cartón, ¿sí? Pero bueno, pasan los restos y se pueden a buscar en el resto del ataúd que tiene tierra los restos de Morelos y no encuentran nada. No encuentran absolutamente nada. Entonces lo que se piensa es que quizá Juan Epomuceno Almonte haya tirado los restos de José María Morelos al mar. Más sin embargo, en 2010, cuando se exuman, hay una urna que dice José María Morelos, la abren y aparece el cráneo. Hace un análisis del cráneo y resulta que sí tenía el cráneo en la parte interna algunos restos de, ¿cómo se llama? Huellas, vamos, huellas que los forenses identifican como huellas que quedan una enfermedad que provoca migraña. Por lo tanto, quedaba justificado el que siempre José María Morelos traía un paliacate amarrado en la cabeza. Entonces, por eso entienden que sí eran los restos de José María Morelos, pero insisto, únicamente su cráneo. El cuerpo, el resto del cuerpo se perdió. Pero ahí va otra, ¿sí? Ahí va otra. Los restos que nunca aparecieron fueron los restos de Mariano Matamoros. Y bueno, no queremos alucinar, amigo, no queremos alucinar. Pero bueno, Mariano Matamoros era el brazo derecho de José María Morelos, ¿sí? De hecho, cuando hay prisionero Mariano Matamoros, Morelos ofrece a 200 prisioneros españoles, bueno, de soldados, los ofrece a cambio de Mariano Matamoros. Y Calleja se niega, ¿sí? Calleja que ya era el virrey, se niega y dice, no, no se los regreso, fusílenlo. Y fusilan a Mariano Matamoros y Morelos fusila a los 200. Ajá. A ese grado, a ese grado, Morelos quería salvarle la vida a Mariano Matamoros, que era un sacerdote. Entonces, él cae muerto ahí en los portales que están a un lado de la catedral de Morelia y su cuerpo es enterrado. Amigos, si ustedes conocen Morelia, bueno, ubica en catedral y muy cerca está el convento e iglesia de San Francisco. Está a tres calles atrás y es una explanada muy grande. Ahí fue enterrado Mariano Matamoros. Cuando termina la lucha de independencia y se declaran como beneméritos de la patria a los que lucharon. Sí, Guadalupe Victoria da la orden de exhumar los restos de todos los héroes. Van al Panteón Civil de Chihuahua a sacar los restos de Allende, de Hidalgo, etcétera. Que, bueno, ahí estaban nada más los huesos largos o, bueno, el resto de los amenta, pero estaban en una fosa todos juntos. Estaban todos revueltos los restos, todos revueltos. Y las cabezas serían colgadas en la lónica de granaditas. Entonces hay dos urnas, una con las cabezas y otra con los demás huesos que están revueltos. Pero bueno, sacan los restos de Mariano Matamoros y hay testigos que dicen que todavía conservaba esto. Hay esto que llevan en el cuello los sacerdotes, esta tirita blanca. Se me olvidó ahorita el nombre. Todavía conservaban los restos y parte de la ropa y que todavía había mechones de cabello en el cráneo. Él era güero. Entonces que había cabellos rubios en el cráneo de Mariano Matamoros. Sacan los restos y los traen a la catedral, a la catedral metropolitana y los colocan atrás del altar mayor de la catedral metropolitana. Ahí duran mucho tiempo, duran bastante tiempo, hasta que hay una anécdota por ahí de que se revisan los restos por órdenes de Porfirio Díaz y encuentran que por ahí andaba, así lo dicen, andaba rodando el cráneo de Mariano Matamoros. Andaba rodando y que unos trabajadores hasta se habían puesto a jugar con él, unos trabajadores que estaban haciendo obras de remodelación de la catedral, estaban jugando con el cráneo de Matamoros. Entonces que lo recogieron pero que no lo metieron a la urna, sino se lo entregaron a una persona que lo entregó al Museo Nacional de Historia. Recordemos que el Museo Nacional de Antropología e Historia, el antecedente es el Museo Nacional de Historia que fundó Porfirio Díaz, que es el actual Museo de las Culturas, ahí en Moneda 7, pegado al Palacio Nacional, y que alguien fue a entregar el cráneo de Matamoros al Museo Nacional de Historia. Y ahí se pierde, no se volvió a saber más de ese cráneo. Entonces esperaban encontrar la urna con los restos de Mariano Matamoros, pero sin cráneo, porque no había ninguna noticia de que hubieran metido en la urna otra vez el cráneo de Matamoros. Entonces cuando abren la urna, pues resulta que encuentran, pues no, no encuentran ningún cráneo, encuentran un pedazo nada más de maxilar, pero un pedazo pequeño, no encuentran ningún cráneo, y los huesos que encuentran son de una mujer, ¿sí? Son restos de una mujer. Más o menos con las características, esto es con la edad que tenía aproximadamente Mariano Matamoros, cuando es fusilado, de la estatura aproximada de Mariano Matamoros, pero ya no encuentran más de que si el mechón güero, etcétera, etcétera, pues no encuentran los restos de una mujer, encuentran unas, unas, este, como suelas de, de, de zapatos, aunque dicen, pues no pudo ser Matamoros, porque Mariano Matamoros cuando lo fusilaron, lo fusilaron descalzo, y su cuerpo lo enterraron descalzo, por lo tanto no podía tener suelas, ¿sí? Porque estaba descalzo, según las crónicas de la época. Pero, este, dicen, pues están los restos aquí, y de hecho se vuelven a meter esos mismos restos, y actualmente en la columna de independencia los restos de Mariano Matamoros son los de una mujer. A ver, no, no, no sé cómo vayan a tomar esto, amigos, no sé cómo lo vayan a tomar, no sé cómo lo tome licenciada. Esto sería una historia fantástica, realmente fantástica, pero estuve buscando información sobre los restos de Matamoros, y encontré, no me crean, solamente les quiero compartir lo que encontramos. En un periódico, en un periódico, este, del norte, de, de, del país, hacen una narración de lo que ahorita les acabo de platicar, pero dicen que, según consta, en escritos de la época de Morelos, a Mariano Matamoros no le gustaba desvestirse delante de nadie. Sí. No le gustaba desvestirse. Estaban en la milicia, aunque él era sacerdote, pero bueno, se cambiaban, se bañaban, etcétera, pero él nunca lo hacía. Nos dan, nos quieren dar con esa frase una posibilidad, porque después se encuentran los restos de Matamoros y eran de una mujer. Sí. Entonces tendríamos una historia como la de la monja Alferes. La monja Alferes que fue real, la monja Alferes fue real, y que fue una mujer que vistió todo el tiempo de hombre, y que fue Alferes de la Marina, y este, y que peleó, y la peían como un varón, pero realmente era una mujer. Solamente, o sea, yo leí más o menos unas quince publicaciones, licenciada y amigos, quince publicaciones sobre la muerte, el fusilamiento y los restos de Mariano Matamoros, y solamente en una encontré esa referencia. En las otras catorce no encontré nada. O sea, simplemente dice, no son los restos de Matamoros, alguien los cambió, no sabemos por qué, ni quién, ni cómo. Sí. Simplemente no son los de Matamoros. Y solamente en ese periódico encontré, pues dicen esto. Ajá. Aquí les hemos dicho, todo lo que nosotros platicamos aquí en Nuros Radio tiene una fuente, creíble o no creíble, eso ya será de cada quien, ¿sí? Si nosotros platicamos lo que vamos investigando, investigando al respecto. Pero entonces tomemos la parte oficial, y la parte oficial es que el cuerpo de Morelos no está. Y la parte oficial es que el cuerpo de Mariano Matamoros tampoco está. Y también la parte oficial, y regresamos a Mina y a Pedro Moreno, es que en la misma urna estaban los restos de estos dos caudillos de la independencia. La lucha de Francisco Javier Mina duró poco en México, y de hecho él se desilusiona mucho porque, insisto, él viene a pelear, da su vida por su lucha, pero realmente los abandonaron. Y lo vamos a decir abiertamente, no le creían. La única persona que creyó en Francisco Javier Mina fue Pedro Moreno. Ellos tenían posesión del Fuerte del Sombrero, el Fuerte del Sombrero que está entre los límites de Guanajuato y Jalisco, muy cerca de León Guanajuato, muy muy cerca de León Guanajuato. Ahí está el Fuerte del Sombrero que se puede visitar. Solamente hay un obelisco, recordando que en ese lugar se dio una lucha importante. Son tomados por asalto, son tomados por asalto por el ejército realista don Pedro Moreno y Javier Mina. De hecho, lo sorprenden en la mañana. Javier Mina se levanta y lucha todavía en paños menores, lucha con su espada. Don Pedro Moreno ahí queda muerto. Cubren el escape de las mujeres y los niños. En este escape, cuando los toman por sorpresa, que vale decirlo, fue una delación. Esto es los traicionaron, que es algo que hemos comentado mucho en Uruz Radio. ¿Cómo se presenta la traición en nuestra historia? Es increíble. Los traicionan, les llegan en la madrugada, los realistas, se lucha cuerpo a cuerpo, pero procuran el escape de las mujeres y los niños. Y es como puede escapar Rita Pérez de Moreno, que días después se entera de que su marido ahí quedó muerto. Pero bueno, ella perdió a su esposo, pero ya había perdido a sus hijos también. Y lo platicábamos la semana pasada. Ella seguía teniendo heridos mientras su hijo ya no recibía atención porque dijo, ya se va a morir. Ya se va a morir y me duele, es mi hijo. Pero yo tengo que atender a los que todavía tengan posibilidad de sobrevivir. Y se le mueren los brazos. Bueno, pues ahí se escapa y después se entera de la muerte de su marido. Y de ahí es llevado Mina al lugar donde lo fusilarían, en un carro, como una jaula, pero visible a la gente. Y lo paseaban por todas las ciudades. En esa jaula iba Francisco Javier Mina, pero con el cuerpo de Pedro Moreno. El cuerpo estaba ya en estado de descomposición y estaban en esa pequeña jaula los dos, Javier Mina y Pedro Moreno. Y él veía cómo se iba descomponiendo el cuerpo de la única persona que creyó en él, que creyó en su lucha. En México realmente sí se les abandonó. No creíamos. Había escepticismo de que un español viniera a pelear, pues había todo el escepticismo. Cosa que, bueno, volvió a suceder en México. No son los únicos extranjeros que han peleado por México. En 1847, pues tuvimos nada más y nada menos que al batallón de San Patricio. No son irlandeses y alemanes peleando bajo la bandera mexicana en contra de la intervención norteamericana. Para nosotros son héroes, totalmente héroes. Y para los norteamericanos son traidores. No olvidemos cómo murieron fusilados frente a Chapultepec mientras izaban la bandera norteamericana y fusilaron a los irlandeses. Pero bueno, no es el único caso de extranjeros que han venido a pelear por México. Se nos va el tema. Ah, empezamos hoy un poquito más tarde, ¿verdad, licenciada? Sí, sí, pero de todo. Bueno, tenemos nueve minutos y medio. Nueve minutos. Es que iba yo con otro tiempo. Bueno, sí, no son los únicos extranjeros que han venido a pelear por México. Tenemos más en las fuerzas de Villa, etcétera, más extranjeros. Pero bueno, Mina murió fusilado y su cuerpo queda junto al de Pedro Moreno. Eso llamó la atención. Se pensaba que podían estar separados y no, estaban ellos juntos. Es toda una odisea la de Francisco Javier Mina. Insisto, para México es un héroe, aunque su lucha fue totalmente, totalmente aislada. Este, pero es uno más de los héroes que nos dieron patria y que, pues, no se habla tanto, tanto de él. Ya para concluir este programa, amigos y amigas, porque ya daremos un giro a las narraciones a partir de la semana que entra, para dar un giro. Solamente hacerles esa mención. No fueron los únicos. Fueron miles, miles de personas. No quiero provocar un chantaje sentimental. No, no es la idea de Luz Radio, sino platicar la historia como es. Porque desgraciadamente, y lo dijimos hace dos, ¿no? Como tres programas, que decíamos, bueno, ¿quiénes somos los mexicanos? No tenemos una identidad propia. Desgraciadamente en México solamente nos une el tri de fútbol y la Virgen de Guadalupe, y fuera de eso no nos une nada en México. Pero yo siento, yo creo, que hay gente que está encargada de eso, que fomenta esa desunión entre los mexicanos. Es terrible ver cómo los del norte no se quieren con los del sur, cómo los del pacífico no se quieren con los del Atlántico. Ver cómo los poblanos no quieren a los oaxaqueños, los yucatecos a los campechanos, los neoleoneses, a los de Coahuila, y estamos divididos totalmente como sociedad. ¿Y por qué estamos divididos? Porque no tenemos una identidad como mexicanos, porque no nos fomentan esa identidad. No la fomentan. Nos alegra cuando algo malo le pasa a otro mexicano. Nos alegra. Acabamos de sufrir un sismo terrible. Sinceramente, bueno, sí nos duele las decenas de muertos que hubo en el Istmo de Tehuantepec, pero yo sé visto que ya nadie habla del sismo. Nadie habla de las miles de casas destruidas, de los decenas de miles de mexicanos que quedaron en el desamparo total, y ahorita pues nos interesa que si el América está jugando muy bien, o que si, no sé, eso es lo único que nos tiene, que si la telenovela, creo que hay una nueva telenovela con la vida de artistas, ¿no? Ahora están sacando. Este, la de Juan Gabriel, creo. No sé, algo escuché. O la de Paquita, la del barrio. O la de Paquita. Yo, yo como que me acuerdo que alguien me dijo que había una telenovela con la vida de Juan Gabriel, y eso desgraciadamente es lo que nos tiene pegados a la televisión, ¿sí? Increíble que ha caído tanto el poder de las televisoras, pero no tanto como pensáramos. Realmente el poder de las televisoras sigue siendo muy grande en México y dejamos de tener identidad como mexicanos. Dicen que México es un país de héroes, y es cierto. Me acuerdo de aquella novela de Miguel Alemán, ya para concluir ahora sí, aquella novela del héroe desconocido, aquella novela donde el personaje, que después hizo película, el personaje inventa que su abuelo, este, ayudó a Benito Juárez cuando Benito Juárez estaba huyendo hacia el norte del país, y lo convierten en un héroe del pueblo. Y es que el pueblo no tenía héroes, pero es que es real. Cualquier pueblo de, de, de México, como lo decía ahí Miguel Alemán, cualquier pueblo de México se dignifica teniendo su propio héroe, pero porque México es un pueblo de héroes. Pero he leído algunos artículos que son rabiosos opositores a muchos de los hechos de la historia, tildan de mentirosos, de blasfemos, a los que hablan de los niños héroes, de la gesta de Juan Escutia, y que hace dos o tres programas yo les decía, está bien, les compramos la idea. No fue tal y como lo dicen, pero sí hay muchos hechos históricos rescatables, y, y la semana pasada y esta semana hemos mencionado en la lucha de independencia muchísimos hechos, y todavía hay muchísimos, muchísimos más de gente que luchó por nuestra independencia, y que si no, si a lo mejor no fue cierto lo del Pípila, y no fue cierto como lo comentó Lucas Salamán, que él es el que platica, y este Bustamante, los que platican la gesta de Juan José Martínez, el Pípila, a lo mejor no fue cierto, pero sí fueron ciertos lo del Soldado Cureña, sí fue cierto, este, pues varias cosas que hemos platicado, y que ahí están en la, en, escondidas en nuestra historia, licenciada. Entonces es lo que, entonces es lo que hemos querido proponerles a ustedes, amigos, el recordar, hacernos una pequeña pausa y decir, bueno, pues gracias, por lo menos gracias por haber dado su vida por nosotros sin conocernos siquiera. ¿Qué le parece? Y por eso tenemos lo que tenemos, profesor, en estos momentos, y ahorita rapidísimo vamos a hacer varios, varios comentarios, profesor, porque hay varias, varias personitas en el chat. Leonardo Mendoza dice, saludos de, saludos de la familia Mendoza Rojas desde Valle de Chalco, gracias, como, ¿cómo hace falta gente como ustedes, profesor Francisco Mendoza, licenciada Doris? Híjole, gracias, ¿qué comentarios son los que nos animan? Les aclaramos a las personas nuevas que nos han estado escuchando. Nosotros no ganamos nada con esto, lo hacemos por el gusto de compartir nuestra historia porque estamos orgullosos de nuestra historia. Así es. Eli Villegas dice, este, hola, buenas noches, saludos cordiales, ten enamorada, dice, hola, es un gusto poder escucharlos el día de hoy, saludos. Luis Alejandro, buenas noches, familia Urus. Ah, qué buenos, oye, eso, qué padre. Juan Carlos Pérez Carmona dice, buenas noches, licenciada Doris, maestro Mendoza, saludos desde Catepec de Morelos. René Martínez Rojas, buenas noches, dice Israel Arriaga, buenas noches, licenciada Doris y maestro Mendoza, es un gusto una vez más. Historia de las Armas dice, saludos cordiales, profesor Mendoza, licenciada Doris. Daniel Ayar dice, buenas noches, al fin terminé de escuchar todos los programas y los puedo escuchar en vivo. Quisiera felicitarlos por su labor tan importante en la difusión de la historia de México, tan importante en estos tiempos, o sea que como dice la frase, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues sí, muy cierto. Historia de las Armas dice que, es triste ver el desconocimiento de la historia. Por mi trabajo salgo a zonas rurales. El día 13 vi triste cómo ondeaba nuestro lábaro patrio junto con la bandera norteamericana, olvidando que el 13 se recuerda la toma del castillo de Chapultepec. Sí da coraje, la verdad. Perdón, sí da coraje. Totalmente, profesor. Dice, Selene, tarde pero presente, saludos licenciada Doris y profesor Mendoza. También Garrita, Garrita de Libra nos manda mensaje y dice que va a seguir haciendo algunos cómics más para también compartirlos. Y René Martínez Rojas dice, otro dato curioso de Matamoros. Mariano Matamoros ofició misa en la iglesia de Santa Ana Yacuacalco, que es la iglesia que está en la esquina de Avenida Peralvillo y Matamoros. Esta iglesia se erigió en donde estuvo el último cuartel de los mexicas durante la conquista. Qué buen dato, lo desconocíamos. Sabíamos que Mariano Matamoros había sido sacerdota en la Ciudad de México, pero no sabíamos dónde. Qué buen dato nos da. Sí, muy buen dato. Muchas gracias. Y bueno, creo que son todos los comentarios hasta el momento. Pues sí, profesor, de verdad que este día usted nos transportó a muchos lugares. Yo creo que al igual que ustedes, los que nos escuchan, nos vamos, nos vamos. Yo sigo al profesor en sus historias y de verdad que yo me siento en aquella época y pues recordando más bien todo lo que él nos dice y viviéndolo, volviéndolo a vivir y sintiendo ese amor por la patria, ese amor por nuestra historia que el profesor transmite. Profesor, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Y como siempre le hemos dicho, gracias a los héroes que nos dieron patria. Pues muchas gracias. Tenemos tantas cosas que contar. Y aquí nos escuchamos entonces el próximo, este, el lunes, ¿verdad, licenciado? Así es, por aquí nos escuchamos. Cuídense mucho. Recuerden que estamos borrando los programas, este, bueno, que ya, este, los más antiguos, así es que, este, aprovechenlos ahorita que se puede, que estén muy bien. Hasta luego. Ah, los encuentran en e-box también. Adiós. Adiós.